Hoy hay 16 familias, las familias de los pescadores secuestrados que están con el alma en milo. Y en nombre de mi grupo parlamentario, y estoy segura que en el de toda la Cámara, queremos mandarles un mensaje de solidaridad y de esperanza. En estas circunstancias, un Gobierno tendría que tener como máxima prioridad atender a este drama y poner todas las soluciones posibles para que no vuelva a repetirse. Y el Gobierno que hiciera eso tendría con toda seguridad el apoyo de mi grupo parlamentario. Pero no es el caso, señora de la Vega. Hace un mes, en frío, en esta Cámara se trató este tema. Y los grupos parlamentarios planteamos alternativas, señoría. Y la ministra de Defensa nos dijo que no. Y nos dijo que no, y cito textualmente, porque eran empresas privadas haciendo negocio privado. Se trataba de proteger no más de 20 barcos, señora de la Vega. ¿Es eso tan difícil? Y hace una semana, usted, que es precisamente la presidenta de esa Comisión de Coordinación del Gobierno para la Liberación del Pesquero del Buque a la Crana, se despachó del problema diciendo que el riesgo formaba parte del trabajo de esos pescadores. Qué gran sensibilidad social, señora de la Vega. Qué gran manera de coordinar. Mire, aparte de sumar presidencias y presidencias del sinfín de comisiones que crea su Gobierno para cualquier problema que surge, ¿va usted a adoptar alguna decisión al respecto? Sabe usted perfectamente que en este tema mi grupo y otros de la Cámara han presentado iniciativas y soluciones. Y usted no ha hecho más que poner peros. Primero, que si había dificultades legales para embarcar militares. Mire, señoría, cambiemos las leyes. Usted se ha demostrado que cuando su Gobierno tiene intereses le bastan 15 días para cambiar todo un marco regulatorio. Luego, señoría, se han atrevido a decir que el problema era de dinero. Por dinero va a ser cuando su Gobierno, la señora vicepresidenta que tiene al lado, debe 50.000 millones de euros en planes que se han gastado y que no han servido absolutamente para nada. Mire, señoría, el tema es muy serio, señorías. Ahora ustedes dicen que la solución es la seguridad privada. Mire, una resolución del Ministerio de Interior dice, y la tengo aquí, que solo las Fuerzas Armadas pueden utilizar ese tipo de armas que necesitan para defenderse esos barcos. Mire, señoría, son ustedes un Gobierno de alto riesgo. Son un Gobierno de alto riesgo para los pescadores y para los trabajadores. Tiene usted un minuto 50. Ahora puede darles una respuesta o arremeter contra el Partido Popular. Es su decisión y su turno, señora de la Vega.